Bueno, antes que nada, ya como Jorge Benavides, quería agradecerle a don Rómulo por esta deferencia que ha tenido con el programa. Definitivamente no pensé que iba a aceptar esta invitación, ¿no? Porque sabía que en un principio esto de la aparición del personaje con la cola a usted le incomodó mucho. Es más, yo recibí una carta de don Rómulo donde me explicaba de qué manera esto lo afectaba a él y a su familia, ¿no? Entonces nosotros obviamente hemos tenido una reunión previa a esta parodia y le dije, y se lo voy a decir públicamente, que le pedía disculpas, disculpas públicas, porque a veces uno cuando hace humor o también cuando hace periodismo no mide las consecuencias, no mide hasta dónde va a llegar el daño que puede causar algo que para uno puede ser gracioso o para que el público en general le pueda parecer gracioso, ¿no? No pensamos hasta dónde puede llegar esa gracia a herir a la familia. Cuando yo me enteré por intramiento de su carta que esto había tocado a parte de su familia, eso a mí me afectó muchísimo porque yo también tengo una familia. Porque si lo hubiese conocido antes, jamás le hubiese colocado una cola al personaje, porque ahora sé que don Rómulo es un caballero de verdad, y no lo digo de la boca para afuera ni porque me está dando la entrevista, sino porque así lo siento y sé que es así además. Mil disculpas, don Rómulo, y muchas gracias por esta... Aceptaba la distinción. Aceptaba la distinción.